Para las autoridades de Medellín es muy preocupante que a los casos de discriminación contra personas LGTBI se le sumen las intimidaciones de grupos ilegales que han obligado al desplazamiento de al menos 21 integrantes de dicha comunidad. Por amenazas directas o indirectas por los grupos al margen que operan allí, por la intolerancia, precisamente por la no aceptación de la libre desarrollo de la personalidad de pertenecer a esta población. Igualmente vemos otro tipo de vulneraciones en nuestra ciudad a esta población, como muchas veces la educación, muchas veces la salud. Según la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, la situación es más grave, toda vez que por temor a represalias la mayoría de las víctimas no se atreven a denunciar. Por esta razón se estima, de acuerdo en su registro, que al menos 70 personas de la comunidad LGTBI han tenido que abandonar sus hogares en Medellín. Es un problema supremamente complejo y esperamos además que esto sirva como más que una alerta temprano, ya son hechos concretos. Las agresiones físicas continúan. La personería entregó nuevos datos de personas desplazadas de sus hogares por grupos al margen de la ley. A la fecha, en la capital antioqueña, 4.457 personas han tenido que abandonar sus viviendas producto de amenazas. Gracias. 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 Gracias.